Música ¡Sí señor! Ya lo vieron muchachos, ¿ya lo vieron? ¿Sí? ¿Pero dónde lo traen? Yo creo que si es mejor NASA NASA Con este sol esplendoroso en un verano muy particular En este llano colombiano En la unión entre el departamento del Meta y el Guaviare Nos damos el privilegio Quienes seguimos a pesca en el llano De estar en este mágico lugar Para empezar una verdadera aventura Lo que va a ser este video que ustedes van a observar el día de hoy Hoy me siento muy honrado De ser uno de los invitados a esta espectacular travesía Aquí en donde estamos es el río Guaviare Y allí más arribita vamos a empezar a ver Lo que es el Ariari y el Guayabero Y hasta los Raudales A ver que nos tiene preparado este hermoso y majestuoso lugar Ya nos vemos A ver Sí Sí No, no Como una raya yo creo O una tortuga Dale mi amor Raya o tortuga Algunas de las dos Dale mi amor Vamos Pesca, pesca Un chat Tortugota Se lo dije viejo Que le estaban picando a las tortugas Una terecaya Una terecaya Que fue Que fue Se chuzó Sí Tráigala Tráigala Una terecaya Vean Estos son los descarnadores Viejo Véanlos Ay amor Que a ver tortuguita Está fácil Cuidado porque Y ella muerde No Métale al día Verá que no Bien Jajajajaj Una terecaya Muchachos Muy linda 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 No la podemos marcar Así como Jajajaj Ponerle con un charping Ameja y gusta Bien Por siempre Adiós ¿Va el agua? Sí Perdón pero Desde hoy te llamarás Ayaca Jajajaj Hágame el favor Y no cada vez vuelva a caer Jajajaj 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 Jajajajaj Ya me he echado a NASA Si ya por favor Sí Esto es una palometa Ahí está Venga Ahí viene Ahí viene ¿Qué miedo? No No Ya lo vieron muchachos Ya lo vieron Jajajaj 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 Buena Buena Jajajaj Bonito Bonito ¿Con qué? ¿Qué le tenía? Con un tirisitico No me lo van a creer Pajarilla No Miren con ese tirisitico El anzuelo Miren Ay Pero una mentirita Vale Lindo 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 ¿Qué pasó? ¿Está andando de rodillas a los botes? A ver si le tumbas a secretario Jajajajajaja Lindo ahí para apostar Así que ¡Chao, amigo! ¡Chao, amigo! ¡Chao, amigo! Chiquitico, mano! Bueno, ya nadie Lo que estamos Jajajajaja Buena, 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 buena Bueno, mi amor Una palometa rayada Hacía rato no la veía Oiga Palometa cuero Increíble, hermano Salir con esta miniatura De anzuelo, ¿no? Ya no vale Pero efectivo el sitio Usted si yo camine Para donde es Y de una vez A ver, amigo ¿Qué pasó? No, aquí La pura chocosuela ¿Qué está? Esa voz se pega ahí Y dice Que está lo más rico Acomode ese cuñado Acomode ese cuñado Muy bien Como que te despierta Un tiris, ¿eh? Como que le quita Acomode ese cuñado Ay, no La reina de la tortuga, hermano No me das Bien, bien, amor Ahora coger usted, ¿gosta bien? Tú, tu comenta de la mano Por debajo, mira No, usted, amor No, la pija ¿Se da miedo? La traje por un lado ¿Por el chobaco? Ven para acá Más conocida como Ninja Torto La tortuguera, hombre Debajo Ni es que Ni es que las dañe Sino que Se vienen agarraditas Por ahí, por un ladito Adiós, Tortu Así empiezo Peri, verá Lo que me voy a sacar después Los veo quedados Los veo quedados Es la misma, ¿sabía? No, está muy chiquita Sí, mira que amor No Soy la reina de las tortugas Amor Para afuera, papito Primer chacé Sí, adiós Está bueno ¿Qué va, César? Tranquilo, tranquilo ¿Nasa o aquí? No, no, no Mírelo ¿Dónde lo traen? Yo creo que es mejor No, no, no Buenas tardes, querido Espere, espere, César Espere, que no hay que evitarlo Esa eres puro Luis Trujillo Hombre de la panita No le creía, pero ni poquito En todo el mundo de tortugas Bueno, gracias a Dios muchachos Tenemos el primer yaque Uy, qué bonito Bonito el yaquecito, hermano Vean muchachos Mucha categoría de yaque Gracias a Dios Pintó un yaque por fin Muy bien muchachos Esto es lo bonito de venir a pescar por aquí con los amigos Disfrutar Y bueno, consiguérenlo siempre Vengan a pescar al llano Alejita con ganas de hacer un caidón Por ahí chicos Vamos a ver detrás de esas raíces Ahí están, ¿no? Bueno, con línea de mano, vaya a ver Pero me graba porque nunca me graba Sí, yo voy corriendo y le grabo Ponle cuidado Ahí lo tengo Ahí lo tengo Y voló ¿Cómo me vio ahí? ¿Cómo me vio ahí, Sedarín? Buenísimo Está bonito, mano Sí Ah, qué maravilla yaque Véanlo De categoría muchachos Muy bien Muy bien Péscan el llano Vamos amor Dale, dale mi vida Ahí está, ahí está Dale, dale Ahí lo lleva, ahí lo lleva No lo puedo creer Bien Ese sí está lindo Ese sí está lindo Es una belleza Es una belleza Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajaja 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 Buen amor Estaba ahí para nosotros Buenas, China Bien, bien, bien Excelente Va a sacarlo Está bien Está bien Esto está bien Las promesas se cumplen Cúmplele al río Sí, las promesas son para cumplirlas Ajá Záfale el anzuelo con el pepince Listo Yo por lo menos el primer padre también para el agua Este también va para el agua Y está más grande Sí, claro No, pero de hecho no estaba ni tan grande, ¿no? No, está bien Está bien Está bonito Venga, damos la ayuda Bien, muchachos Ahorita me dobló el anzuelo a mí uno Me voy a cambiar y todo Sí, ¿verdad? Sí, señor, claro Uy, que me chusa Ya, listo ¿Lo devuelves tú o...? ¿Alejita o lo devuelve? ¿Alejita o lo devuelve? Sí, devuelve Bueno, necesítale entonces Bueno, entonces es que Vamos a jugar al Para allá y para acá Miren, muchachos No, ahí está bien, está bien Está bonita Dime de la vuelta Eso está muy bonito Veanlo, muchachos Vean Magre lindo Pero Todo es más lindo Entre el agua Que crezca bastante Y que nos siga dando Muchas emociones Adiós, muchachón Adiós Buena, buena, buena Muy bien, muy bien Así es quedan las cosas Muy lindo Acabamos de ver Patear la caña Ahí quedó Sí Ese pateó ahí quedó Y está cerrado Porque estaba volada Hace rato Sí Ahí está, ahí está Ahí está, sí, señores Sí, señor Uy, está grande Está bonito Pero bonito Qué se llama Está bonito Bien Gracias a Dios Vean Ya que más, muchachos Ah, qué maravilla Muy bien Pesca en el llano Qué verra Eso Eso Uh Uh Ajá Uh 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 Pero casi lo mete aquí Entre Eso Uh Uh Excelente Ahí vamos Ahí vamos Este sí ya Me lo quedo Este Este sí ya cumple Pataconómetro Wee, wee, wee Voy, voy, voy Sáquelo, sáquelo Sí, ¿puedes? Yo lo tengo ¿Me va a amarillo? Vamos, vamos ¿En serio? Te lo juro Ay, Dios mío Espera No puedo bajar Sí 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 ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Que me dio! ¡Que me dio un amarillo! ¡Caramba! ¡Ay Dios mío! ¡Gracias a Dios! ¡Ahora sí tengo un amarillo! ¡Está ahí arroba! ¡Ah! ¡Ay Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡달� Gracias por ver amigos Gracias por ver Gracias por creer en Gustavo Gracias por creer en Alejita Gracias por creer en todos los que Hacemos parte de este equipo tan bonito Primeramente gracias a Dios Que me dio la oportunidad De sacar este bagre Este amarillo tan precioso Con caña Con caña si Siempre lo soñé Y ahora si se me dio Que monstruo Que monstruo muchachos Si Gracias a Dios Ahí está Ahora si tengo un amarillo De categoría con caña muchachos Cerca aquí me voy a mover a la cámara Aquí vea Esa ganchada tan linda Con lombriz Gracias a Dios Palabras de Alejita ¿Estás feliz? Si ¿Muy feliz? Uh-huh Ay gracias a mi Dios bendito Este amarillo tan lindo Esto ya está Una hermosidad Ey Pesca en el llano Ahora si Alejita lo va a agarrar Está muy pesadísimo La cámara la tengo en gran angular No está más de arroba Está muy grandote No pareciera Pero si está bien grandote Bien grandote Pesa mucho Hágale duro para arriba Duro para arriba Duro Agarro duro Duro No lo puedo alzar Miré mi mano Gracias a Dios Ay No, qué espectáculo Y más verlo así No Sí, muy lindo Muy lindo Muy lindo Ando empachado este año Y es que con caña es más difícil Más lindo Más difícil pero es más lindo Amor Ese bicho cuando se espantaba Palabra que yo Sostenía esa caña Hasta más no poder Y quedado como está en el chorro Y eso era dos veces Como supo que era un amarillo Pero aquí otro animal no jala así Yo sacaba bagre grande Y toda la cosa Ah, pues el video anterior Un bagre grande No, eso no No hablaba ni comparaba a este Cuando agarró el chorro Yo dije Dios mío Si agarra una piedra Chavo se da Y no Respondió bien La caña Perfecta Ya está en suelo De los que le gusta pescar Don Carlitos Mi suegro Un garra de águila Y yo soy negativo A pescar con estos anzuelos Yo no sé por qué Dije Voy a colocar uno de esos Y tienen hasta la patica De para atrás Buen anzuelito Ni tosío Ni se dobló ¿Qué tiene? Está bien enganchado Estaba que era una tortuga ¿Tiene un yaque? No, no Es yaque Hágale Está bonito Arriba Arriba Y está bueno el pique aquí Y aquí le sacamos otros dos Por lo menos Bonito, ¿no? Bonito, ¿no? Uy, sí Yaquecito Yaquecito ¿Cómo te extrañaba? Tenía supremamente sustado Pero qué blanqueada, ¿vale? Tan arrecha Bueno, pero Ya que es yaque Ya pinto Ya pinto Ya que es yaque Y lo guindamos Como en una varita ¡Uy! ¿Sí nomás? Métalo Métalo Excelente Que se dejó ver un pujóncito Mucho gusto, señor Pujón Un placer conocerlo Es un verdadero placer conocerlo Mira, mira, campeón Muy bien, parcero Ay, bueno Aquí está el grip El lance estuvo bien para la mitad Ni siquiera tan pegado Bonito, bonito Ay, ay, ay Se dejaron ver los pujones Un pescado tan lindo Y me encanta a mí pescarlo Porque tiene unas jaladas Pero Muy bien, muy bien Muy bien Pesca en el llano Aquí tengo el pujón achicado Como no tengo hielo Entonces toca Tengo ahí Aquí les presento nuevamente A don Norbay Aquí el presidente de la corporación Guardianes del Yuruparí Aquí en el raudal Guayabero Don Norbay Saludos ¿Qué más? ¿Cómo están? Los seguidores de don Gustavo Pesca en el llano Por acá Nuevamente Don Gustavo Están acompañándonos En una pesca de pujones Y payaras Aquí pues el hombre ya Bajo bandera Ahí con ese pujón Que tiene amarrado En el bote Invitarlos a que vengan Y nos acompañen Acá este año A la pesca Que está haciendo Vacacional en el raudal Del Guayabero Pasándose ahí En el raudal Pues por el filtro La comunidad Para hacerles un registro Y darles una charla De la conservación Y preservación De las especies menores Cuáles son las que pueden Capturar el tamaño Que se exige Para poderlas llevar Y pues este año La idea es que las personas Gocen de sus vacaciones Acá Y pasen muy bueno Acá en el raudal Del Guayabero Ya que nosotros Pues le estamos brindando El acompañamiento También al río Los estamos llevando A los sitios de pesca Se le está brindando La alimentación Y también los sitios De camping Entonces vengan Y visítenos acá Al raudal Claro que sí Don Norbey La idea es que Sea quien sea Si venga con cualquier Operador turístico Que entre y salude Un poquito por lo menos ¿Sí o no? Sí La idea es que vengan Y de entren Porque pues Que reciban la charla De cómo se debe pescar Acá en el Guayabero Ahora se está prohibiendo Lo que son los rendales Se está prohibiendo Lo que es Las mallas Las tarrayas Muy pequeñas Que sean Tarrayas tres puntas ¿Por qué se dice La palabra prohibir? Porque la verdad Nos estamos quedando Sin peces Y estamos acabando Con las especies menores Entonces hay que ser conscientes De que si nosotros Cuidamos entre todos Cuidamos el medio ambiente Y más que todo Lo que son los peces Y los peces De menor tamaño Vamos a tener Vamos a tener en unos Cuatro o cinco años Unas buenas pescas En este rautal Entonces empecemos A hacer el ejercicio Entre todos Venga visítenos Pero hagamos una buena pesca Y una pesca sana Que es lo más importante Una pesca responsable Esa es la palabra correcta Esa es la palabra correcta Don Norbey Muchísimas gracias A todos ustedes Mis queridos amigos Pues no me despido Todavía tengo tiempo Para seguir grabando Para seguir pescando Tengo todo este paraíso natural Como en el rado del guayabero Y lo que hizo Don Norbey Es la Es la total realidad Para mí Para muchos Para muchas personas Este es el río Más rico en peces Que usted no pierde la avenida De que tenga buena carnada Los puntos son Excelentísimos Pero claro Obviamente hay muchísimo Que pescar Pero hay que cuidar también Entonces Esa es la invitación Que vengan aquí Al rado del guayabero Que hasta ahora Vamos en enero Y esto va hasta marzo Más o menos Una temporada Quedan todavía Dos meses De temporada de pesca Y ahora Es que se sigue poniendo bueno Tenemos unos Números telefónicos Si quieren llamar Para organizarles Digamos La logística De su llegada Es al 312-881-2679 Que es el número De la corporación Guardián de Yuruparí Que es una comunidad Pues que organizó Después de los procesos de paz Y es una comunidad Que le está brindando A ustedes Todo el apoyo logístico Acá en Rosario Claro que sí Recuerdenlo bien Vean Servicio De bote De guía El guía es el acompañamiento Guía turístico Servicio de alimentación De hospedaje Servicio de todo Mi hermano De todo Así que Si no viene Es porque no quiere Pesca en el llano Del guía turístico... De lo que sea Es porque no lo hacía